Gracias por ver el video. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. La Secretaría de Infraestructura de Pasto asegura que las obras y proyectos no se han suspendido a pesar de las cuatro semanas de escasez de productos. Llamado de atención del sector panelero de Nariño ante las afectaciones que deja el cierre de la vía panamericana. La imagen del día. La tala ilegal de árboles de explotación de madera dejó sin energía eléctrica a nueve municipios de Cauca y Nariño. Capturado en una calle de Pasto un hombre que tiene un proceso vigente por abuso sexual. La Asamblea de Nariño regresa a sesiones con la revisión de varios proyectos estratégicos y el análisis a la crisis por cierre de la vía en el suroccidente del país. El Consejo Noruego Regional de Occidente gradúa a más de 250 ciudadanos de la costa pacífica nariñense. Fuerte redada a los expendedores de superfacientes en la ciudad de Pasto. En Hablemos de Política, Luis Aradio Pérez se lanza al ruido a ser a candidato oficial a la gobernación de Nariño. Nuevas apuestas políticas se proponen en el departamento. Las elecciones regionales empiezan a tomar fuerza. Alcaldes de Nariño insisten en las complicaciones para abastecer y transportar su población, además de las complicaciones para el inicio del calendario escolar el próximo 13 de febrero. Los alcaldes de Norte y Sur de Nariño entregaron un reporte de abastecimientos, los municipios y las afectaciones de la economía en las últimas cuatro semanas. Nosotros contamos con una dificultad mayor y es que pertenecemos a la variante de la vía alterna, la vía panamericana. Hay pasos que están en muy delicado estado infraestructural en ese entorno y hace un poco más complejo. Hay desabastecimiento, no es crítica todavía la situación, pero sí lo hay. Obviamente los precios están más caros de lo normal, más caros de lo común. Y ha hecho esto que de alguna manera se ve afectada también la economía de la población de nuestro municipio. Para los municipios del Sur de Nariño la situación es similar. La especulación de precios en combustibles y otros productos básicos es evidente. Que también nos vemos abocados a hacer un control con Secretaría de Gobierno, con la inspección de policía, con el presionero municipal en cuanto a evitar la especulación. Hemos podido llegar a algún tipo de diálogos directos con los propietarios, en este caso de estaciones de servicio, donde hemos revisado el tema de fletes, enviamos dos misivas al Ministerio de Minas y Energía, a la doctora Irene, para que nos permita contar con el valor exacto del flete desde el punto de abastecimiento. En este caso, Tumaco, Neiva o Yumbo. Los mandatarios aseguran que hay complicaciones para el inicio del calendario escolar, teniendo en cuenta el abastecimiento de combustible. Vamos a hacer de manera pausada, es decir, no va a ser total el ingreso en el tema de transporte escolar, vamos a tener algunas dificultades, se va a hacer simultáneo con otros municipios para intentar definir una estrategia, porque no podemos movilizar, en mi caso son más de 1.300 estudiantes que tengo que movilizar diariamente, entonces la posibilidad de reingresar a clases está por la habitabilidad de los colegios, sin embargo el tema de transporte se pone un poco complicado. Digamos que estamos a la espera con el tema del PAE, es una situación que los señores rectores también me han hecho conocer, están preocupados sobre el tema principalmente de alimentos, pero supremamente más preocupante es el tema del gas. Digamos que ya afortunadamente con el tema de Tumaco y el puerto habilitado, se ha subsonado un tanto esta situación y esperamos que se normalice, como decía el señor gobernador, en los próximos 10, 8 días, para que podamos entrar a clases, de una manera un poco más tranquila para padres de familia, estudiantes y por supuesto para personal 2. Los alcaldes de Nariño en un número importante se han pronunciado sobre las gestiones ante el gobierno nacional y los retrasos en la ejecución de sus proyectos, en especial los que vienen desde la administración del expresidente Iván Duque. Obras públicas en Pasto no se han suspendido a pesar del cierre parcial de la vía panamericana. A pesar del cierre por el deslizamiento de tierra en Rosas Cauca, por lo que se ha visto afectado el comercio y obras de Nariño, el secretario de Planeación de Pasto, Germán Ortega, manifestó que las obras del municipio siguen trabajando con normalidad. Los proyectos que está manejando la Secretaría de Planeación no se ha suspendido en ninguna de las obras por el tema de la crisis en que estamos por la problemática en Rosas. Los proyectos que estamos manejando, que son cuatro parques de gran tamaño, casi 70 mil metros cuadrados de espacio público, se encuentran en normal funcionamiento. Son cuatro parques públicos de gran tamaño, casi de 70 mil metros cuadrados, los que con esfuerzo mancomunado continúan su operación en el municipio. Haciendo toda una gestión con los supervisores e interventores de la obra para que estas obras no sufran ninguna demora. Hasta el momento no han sido frenadas las obras y esperamos que con la normalidad que se viene dando poco a poco nos garantice finalizar estos proyectos tan importantes para el municipio. Se debe considerar que los precios de algunos materiales de construcción han alzado, por lo cual se deben replantear algunas obras. La producción de café está en riesgo en el departamento de Nariño. La falta de insumos, los altos costos en los mismos y el transporte tienen en jaque la cosecha que se avecina. 95 mil familias en el departamento de Nariño dependen de la cosecha del café. Hoy se encuentran preocupados debido a la falta de insumos para preparar la cosecha que está por comenzar. No solamente con el cierre de la vía, nosotros venimos padeciendo hace tres años los efectos del cambio climático y el café para que florezca necesita dos, tres meses de verano y no los hemos tenido. Por lo tanto, las floraciones en Nariño, en la medida que avanza el tiempo, han sido cada vez menores. Hoy tenemos una afectación de aproximadamente del 20% de la producción del café de Nariño y eso a precios de hoy, esa disminución cuesta alrededor de 110 mil millones de pesos que es lo que dejamos de percibir los cafeteros por el ingreso de nuestras plantaciones. O sea que también afecta el cierre de la Panamericana, pero esto es más grave, el efecto climático es más grave teniendo en cuenta que en Nariño el 75% de las plantaciones de café están por encima de 1.750 metros sobre el nivel del mar. O sea que tenemos café de altura. Como la época está fría, los cultivos se ven seriamente afectados en su floración y en el ataque de plagas y enfermedades, foma, mancha de hierro, gotera y esto hace que se defolie el café y no produzca. De no tener las herramientas necesarias, los cafetales corren el riesgo de perder su calidad. Que se nos avecina la cosecha grande en Nariño, que es entre abril y julio y no tenemos los materiales para el secado mecánico del café y el café se deteriora si no se lo seca inmediatamente. No tenemos ACPM, no tenemos carbón, no tenemos cisco porque no podemos transportarlo porque está cerrada la vía y esto afecta notablemente la calidad de nuestro café. La preocupación de los cafeteros también es las obligaciones con los bancos. Es decir, los cafeteros siempre producimos endeudados y entonces nosotros los cafeteros tenemos créditos vigentes para renovación por siembra, para sembrar áreas nuevas, para el mantenimiento del café y entonces estas cuotas se nos van a vencer en los bancos. Y es una preocupación muy grande porque los cafeteros siempre hemos sido buena paga. Desafortunadamente en esta época no le vamos a poder cumplir a los bancos y el gobierno nacional tiene que mirar ese tema tan importante. Si bien el gobierno nacional anunció diferentes herramientas de apoyo al sector agropecuario, hasta el momento no se han consolidado. Pero también Nariño estamos afectados todo el departamento, no solamente los cafeteros, sino todo el departamento y entonces la mirada del gobierno tiene que ser en unas soluciones oportunas, pero también en unos proyectos que reivindiquen el nivel social de los campesinos de Nariño. Es que estamos perdiendo en la producción, estamos perdiendo en la comercialización y entonces esa es la hora de que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y de los diferentes ministerios nos miren a nosotros, es decir, con otros ojos y que nos ayuden en esta crisis. Todo el mundo dice, no es que los nariñenses somos berracos, claro, somos berracos, pero ya no aguantamos más, es decir, estamos agobiados con las siete plagas que nos caen a Nariño. Si no es la vía, son los paros y entonces proponiendo obras muy importantes, pero apenas en anuncios. Los gobiernos anteriores no han pasado más de ser anuncios y no se ha cristalizado absolutamente nada. Este es un problema que viene latente desde hace mucho rato, pero nadie le para bolas. El Ejército Nacional, en compañía de otras entidades gubernamentales, llevarán a cabo una jornada para venta de productos provenientes del campo. La Brigada 23 del Ejército Nacional, de la mano de la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño, llevará a cabo una jornada en la cual se ofertarán diferentes productos del campo en un área diferente a las plazas de mercado. La actividad denominada Héroes del Campo se llevará a cabo el próximo 11 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el Parque Bolívar de la ciudad de Pasto. El objetivo principal de esta actividad es ofrecer productos frescos a la ciudadanía mientras se contribuye a la compra directa sin intermediarios. Y esta es la imagen del día, la explotación ilegal de madera que generó la afectación de la línea de transmisión de energía entre San Bernardino y Guapía en la Costa Pacífica, dejando a nueve municipios de Cauca y Nariño sin servicio. El hecho se presentó en la vereda La Codicia, escasos 10 kilómetros de Guapía en la Costa Pacífica en donde hace varios días se desarrollan trabajos de recuperación parcial con trabajos especializados por parte de SEDENAR. Durante los últimos días fue enviada una torre provisional para normalizar el servicio, aunque la electrificadora manifestó que serán necesarias dos semanas más para instalar y reparar la infraestructura afectada. En la ciudad de Pasto fue capturado un ciudadano que tenía una orden de captura vigente por presunto abuso sexual. Mientras uniformados de la capital nariñense realizaban un operativo de registro y verificación de antecedentes en el centro de la ciudad de Pasto, realizaron la captura de un hombre quien tenía orden de captura vigente emanada por la Fiscalía 36 del municipio de La Unión. Durante el procedimiento, el hombre se tornaba nervioso y esquivo ante la presencia policial. En el momento de presentar su documento de identidad, fue detenido inmediatamente, puesto que al verificar sus datos con la central de antecedentes, tenía una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento. El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía para que asuma la responsabilidad por el delito que se le imputa. Internautas han rechazado el video de un influencer caleño, donde se le ve en compañía de otros jóvenes, quienes escupen a las tortugas que habitan en esta humedad. Desde el Dagma se tomó la determinación de prohibirle la entrada a estos jóvenes a Ecoparque Lago de las Garzas. Este video que circula en redes sociales, realizado por un influencer caleño, muestra una conducta cuestionable en relación a un inadecuado comportamiento en el ecoparque Lago de las Garzas, al sur de la ciudad, pues en el video se puede ver cómo uno de los jóvenes lanza escupitajos a las tortugas que habitan en el ecosistema. El señor Esteban Valderrama, quien se autodenomina influencer, en conjunto con otras dos personas, estuvieron consumiendo bebidas embriagantes y también revisando algunas afectaciones a las tortugas y a los peces que se encuentran en el Lago Humedad de las Garzas. En ese sentido, como subdirector de Ecosistemas del Dagma y como autoridad ambiental de la ciudad, hemos tomado la decisión de prohibir el ingreso durante 24 meses al señor Esteban Valderrama y a sus dos acompañantes a este espacio, al ecoparque Lago de las Garzas. Ante este reprochable hecho, se le hará el respectivo proceso con la Policía Ambiental para evaluar las sanciones a tomar. Porque estos son espacios para la protección de la naturaleza, para hacer educación ambiental, para hacer pedagogía ambiental. No son espacios para agredirlos, para afectarlos, para tener acciones contrarias a la sana convivencia. Desde la entidad se hizo un llamado a la comunidad para el respeto hacia los animales y al mismo ecoparque, el cual es un espacio en homenaje a las víctimas del accidente aéreo que sufrió un avión de American Airlines en 1995 que viajaba de Miami a Cali y que cayó en zona montañosa de Buga. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias de Misión Central. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta NECI 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales, ajustando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HB, la señal que estabas esperando. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad. Se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad. Donde Pati, Tienda Bucanero, Andino Paraná. Pedidos al celular, 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva. Mango, piña y fresa. Solareta. D.E.P. Especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674. Y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. D.E.P. Juntos para ese luz que siempre has querido. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto publica patrimonio de los pastusos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se prome de spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se prome de spa, te consiente. Gracias por continuar con nosotros. En el terminal de transporte mixto de la ciudad de Pasto, la policía metropolitana, con ayuda de un canino, encontró medio kilo de narcóticos. Durante acciones realizadas por el grupo de carabineros y guías caninos de la policía metropolitana de San Juan de Pasto, en el terminal de transporte mixto y con la ayuda del canino antinarcóticos conocido como CEUS, se logró descubrir un paquete sospechoso, el cual contenía 527 gramos de una sustancia vegetal, que por sus características se asemeja a la marihuana, y 100 gramos de una sustancia pulverulenta color blanco, que por sus características se asemeja al clorhidrato de cocaína. Al parecer, dicho paquete pretendía ser enviado mediante encomienda hasta la cordillera. Las sustancias incautadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. La Asamblea de Nariño inicia sus sesiones en donde se revisará varios proyectos estratégicos y el análisis a las afectaciones que deja la vía panamericana. Diputados de Nariño solicitaron mayores acciones para la atención del departamento y sur del Cauca ante el cierre del principal corredor vial sobre el suroccidente del país. El gobierno nacional no le ha puesto el afán, no ha mirado la situación tan difícil que se está viviendo en el departamento de Nariño. Y es increíble y uno queda triste al saber, por ejemplo, que 1.9 kilómetros, menos de 2 kilómetros que están abriendo para darle la solución a la vía, que se tenga que demorar tanto y además, además que va a quedar esa vía en alternancia, o sea que un día para el sur, otro día para el norte porque los carros grandes, las mulas no podrían transitar en doble sentido, sino vamos a continuar. Y eso es lo difícil que aquí en Nariño se puede quedar eso por mucho tiempo. Entonces yo digo, si hay maquinaria, la gobernación de Nariño tiene 4 o 5 frentes de trabajo que los puede ubicar allá. El departamento del Cauca puede también hacer lo mismo. Y a nivel nacional, ¿por qué no se traen unas máquinas y se toma de a 100 metros? Pues pongan frentes de trabajo de a 100 metros. Los impactos en los precios de la canasta familiar y los insumos para sectores, como el de la construcción, están generando graves afectaciones a la economía del departamento. Sí, no es que, por ejemplo, si miramos la parte de la construcción, muchísimas empresas ya pararon el trabajo, entonces la gente de pocos recursos se queda sin trabajo y cómo lleva los productos. No llega la mercancía, se sube de precio. Mire el bulto de cemento, antes se lo compraba en, qué digo yo, 27 mil pesos, hoy lo está buscando y lo encuentra en el comercio a 45 mil, a 50 mil pesos el bulto de cemento, el hierro, ni qué decir, eso está en un precio altísimo. Los diputados serán llamados a sesiones para revisar varios proyectos y la crisis que se afronta por el cierre de la vía panamericana. Estamos pendientes, creo yo que, según lo que comentó el señor presidente de la Asamblea, en el día de hoy parece ser que sale el decreto convocando a sesiones extraordinarias. Yo creería que nosotros lo que debemos hacer, aparte del trabajo que nos corresponde de hacer el control político, pues yo pensaría que también tenemos que reunirnos para presionar al gobierno nacional para que ayude y que se solucione rápido este problema gravísimo que está viviendo el departamento de Nariño. La Asamblea de Nariño en pleno ha solicitado una revisión estructural a los anuncios del Plan Plurianual de Inversiones propuesto por el actual gobierno, además de iniciativas estratégicas para el suroccidente del país. Más de 250 ciudadanos de la costa pacífica se graduaron en un programa de atención especial del Consejo Noruego Regional Occidente. Desde el programa de educación desarrollado por el Consejo Noruego Regional Occidente, se logró con gran satisfacción la graduación de 264 personas como bachilleres en el distrito de Tumaco. Dicha graduación se realiza en el marco de la implementación del proyecto Arando la Educación. Arando la Educación es un proyecto que surge y que se implementa en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, con recursos del Ministerio, con recursos que aporta la Embajada de Noruega y que se implementa a través del Consejo Noruego para Refugiados, pero donde tenemos unos aliados fundamentales, en este caso la Secretaría Distrital del Distrito de Tumaco. Este proyecto Arando la Educación surge para dar cumplimiento a un punto de los acuerdos establecidos en La Habana entre el Gobierno Nacional y el extinto actor armado FARC. El proyecto Arando la Educación brinda la posibilidad a personas en proceso de reincorporación, a firmantes de paz, a sus familiares, como también a personas de la sociedad civil, de las comunidades, a que puedan transitar por la educación y obtener su título de bachiller. Jóvenes y adultos que por alguna circunstancia de la vida los reincorporados porque estuvieron en arma en su momento determinado y las personas de la comunidad y de la sociedad civil que por embarazos a temprana edad, por falta de oferta educativa, porque tuvieron que decidir entre estudiar y trabajar, tuvieron que dejar sus estudios y que a través de este proyecto los han retomado y como ustedes pueden ver hoy están obteniendo su título. Cabe anotar que el 80% de los bachilleros hacen parte de la zona rural, que sienten que la educación es el primer paso para alcanzar sus metas. Aquí tenemos personas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, del Consejo Comunitario de Caunapí, tenemos personas del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí, de Invilpi del Carmen, del Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del Río Mexicano, de todas las zonas rurales, del Consejo Comunitario de Rescate de las Varas, de la zona de San Luis Roble, Piñal Dulce, Piñal Salado, con quien también son unos aliados fundamentales. Todo lo que nosotros hacemos en los territorios lo coordinamos precisamente con ellos, con las autoridades étnico territoriales, en territorios afros, con los consejos comunitarios, a través de la Asociación de Segundo Nivel, que es la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, Recompaz, y en zonas indígenas, con los recuerdos indígenas. ¿Cómo ha sido la participación de la Secretaría de Educación en este proyecto? Fundamental y básica. La participación de la Secretaría Distrital de Tumaco, bajo el liderazgo de Jaime Angulo, cuando fue líder del área de cobertura, tengo entendido que ya lo cambiaron a otra área, pero el papel de Jaime desde el área de calidad, bajo el liderazgo de NINFA, Valencia, con Ana Julio Bando y todo su equipo. En diferentes comunas de Pasto, la Policía Metropolitana logró la captura de cuatro ciudadanos, quienes se encargaban de distribuir estupefacientes. Bajo el desarrollo de planes orientados a fortalecer la seguridad y combatir el tráfico de alucinógenos, en una redada policial quedaron bajo disposición de las autoridades judiciales cuatro presuntos expendedores de alucinógenos de las comunas de Pasto. Uno de los capturados fue sorprendido sobre la vía principal del barrio Sindagua, con un bolso tipo canguro, en cuyo interior escondía 100 gramos de una sustancia vegetal que por sus características se asemeja a la marihuana. Otro de los señalados deambulaba en un parque del barrio Corazón de Jesús, cuando unidades del cuadrante 17 le practicaron un minucioso registro, encontrándole siete bolsas llenas de bazuco distribuido en dosis. El tercero de los detenidos en el momento en que fue interceptado intentó huir arrojando un paquete al piso. Este paquete contenía una sustancia pulverulenta color blanco que por sus características corresponde a base de coca. El último de los capturados llevaba una cartera tipo carriel cuando fue detenido en el barrio Bellavista. En esta escondía media libra de bazuco distribuida en 40 papeletas de bazuco. Estas cuatro personas y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. De manera oficial inicia la campaña política 2023. La disputa democrática a la gobernación de Nariño ya tiene nombres claros que buscan llegar al máximo cargo de elección popular. Luis Eladio Pérez ya inicia su campaña buscando varios aliados en su aspiración. Luis Eladio Pérez inicia su actividad política pensando en las elecciones de octubre de 2023. Su intención es postularse como candidato a la gobernación de Nariño. Hemos tomado ya la determinación de arrancar en este proceso político con miras a las elecciones de octubre del presente año. Pues por supuesto recogiendo el sentir de la inmensa mayoría de los nariñenses que hoy están muy preocupados por lo que ocurre, no solamente lo coyuntural, la falta de una verdadera infraestructura que nos una con el interior del país, sino por lo que ocurre dentro del mismo departamento, la inmensa corrupción que hoy golpea a la administración, a las administraciones en general, tanto la departamental como las administraciones municipales. Yo creo que hay que hacer una gran lucha y una gran campaña por erradicar la corrupción en Nariño. De lo contrario, nuestro departamento se vuelve absolutamente inviable. Lo segundo es que en Nariño hemos perdido la dignidad. Aquí hacen lo que quieren, toman las determinaciones que quieran. No hay apoyo real por parte del Estado colombiano en el pago de esa inmensa deuda social que tiene la nación. El líder político del departamento de Nariño destacó los anuncios en el Plan Plurianual de Inversiones, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, mencionando que el presidente de la República tiene un especial aprecio por la región. Me entusiasma del gobierno Petro es que Petro es un hombre que tiene sensibilidad social. A diferencia de los presidentes anteriores que de verdad nunca tuvieron un sentido de la sensibilidad social, a Petro le aflora por la piel. Y ese afloramiento por la piel es lo que nos va a traducir en resultados concretos y efectivos para nuestra región. Petro siente la necesidad del campesino, siente la necesidad del hombre afro del Pacífico. Sabe lo que requiere un pescador en esas faenas de sol a sol, de 24 horas sin pegar el sueño, tratando de pescar algún producto para poder sustentar. Petro tiene la sensibilidad de la gente que requiere hoy ayuda para no pasar hambre. Petro sabe lo que es sentir esa necesidad de contar con una buena salud, con una buena educación. De manera que esa sensibilidad que Petro tiene es la que nos va a permitir de común acuerdo, departamento-nación, hacer un proceso de desarrollo muy interesante en nuestra región. Luis Eladio Pérez asegura que los líderes y representantes de la política del país deben observar de manera diferente al departamento de Nariño. La gente en Nariño no cree en Nariño. El nariñense no cree en que somos capaces los nariñenses de forjar nuestro propio desarrollo. Y siempre hemos estado a espaldas, a espaldas de un Pacífico que lejos de desunirnos lo que hace es integrarnos con el mundo y con la dinámica de la economía mundial. Hemos estado a espaldas de Sudamérica. Nosotros no hemos mirado un continente que lo tenemos aquí, a pocos kilómetros, que representa no solamente la integración de seis o siete países, sino el polo de desarrollo para nuestra incipiente industria, para que ella crezca, aprovechando las ventajas comparativas de tener puertos secos, puertos con exenciones de carácter tributario, arraserario, cambiario, que permiten producir para vender a un mercado que lo tenemos aquí al lado. El precandidato recorre el departamento fortaleciendo su propuesta para llegar al máximo cargo de elección popular y adelantar una agenda común con el gobierno nacional. Para elecciones regionales surge un nuevo movimiento político que busca trabajar en línea con las propuestas del gobierno nacional. Guillermo García Realpe, líder político de Nariño, manifestó que luego de su renuncia al Partido Liberal por diferencias políticas, se ha creado un nuevo movimiento político para aspirar a la gobernación del departamento. Nosotros renunciamos al Partido Liberal por diferencias marcadas con el director, el doctor César Gaviria, porque nunca estuvimos de acuerdo con los tratados de libre comercio, nunca estuvimos de acuerdo con las privatizaciones, de haber apoyado a Duque, que destruyó el proceso de paz, ni tampoco a Fico Gutiérrez, ni a Rodolfo Fernández. Teníamos todas las diferencias del mundo y ya no teníamos ninguna coincidencia con la dirección del partido, renunciamos y para postularse a una candidatura a la gobernación o alcaldía o a una consulta, uno debe concurrir con aval de un partido o con respaldo ciudadano de un movimiento social. En este caso, el movimiento social Somos Potencia de Vida se inscribió en la registraría para promover la candidatura de Guillermo García Real. Las propuestas de este nuevo movimiento van en línea con las del gobierno nacional para lograr una paz estable y duradera y también potenciar al departamento de Nariño como potencia de vida. Fundamentalmente en las líneas nacionales de la paz total, de justicia ambiental, de justicia económica, de justicia social que implementa el gobierno nacional y por supuesto promover a Nariño como potencia de vida, potencia cultural, potencia agropecuaria, agroindustrial, potencia turística, potencia deportiva y cultural como efectivamente lo es. Nariño tiene muchas dificultades, muchas carencias, pero también tiene muchas potencialidades regionales, territoriales, humanas y muchos recursos oficiales. Lo que pasa es que no están bien manejados últimamente y necesitamos que se promueva un gobierno decente y eficiente. Para la inscripción del nuevo movimiento político se requieren 50 mil firmas certificadas, sin embargo el líder político manifestó que se espera recoger 200 mil firmas de hombres y mujeres nariñenses. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias, emisión central. Clic HD, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago, cuenta MECI 315-546-0131. Recuerde enviar sus datos personales, adjuntando el soporte de la transacción, para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua, y los días sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419. Oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HD, la señal que estabas esperando. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, andino Paraná. Pedidos al celular, 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva, mango, piña y fresa. Solareta. D.E.P. D.E.P. Especialistas en belleza. Ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad. Cortes para dama y caballero. Tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro. WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza. D.E.P. D.E.P. Juntos para ese mood que siempre has querido. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. En Popasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastuzos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hit Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se Promet Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se Promet Spa, te consiente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte aquí en CNS Noticias. Hablamos de los procesos deportivos que viene liderando la oficina de deportes de Confamiliar de Nariño, adscrita al Centro Recreacional Un Sol para Todos del municipio de Chachagüí, que tendrá este fin de semana el desarrollo de la válida departamental de ciclomontañismo. Estará en la modalidad del cross country, un recorrido importante en las instalaciones del Centro Recreacional. El impulso directo es de la oficina de deportes de Confamiliar de Nariño y el apoyo de la liga departamental de esta disciplina con la comisión de ciclomontañismo. La caja de compensación familiar de Nariño tiene todo previsto en el desarrollo de las actividades a ejecutar en el Centro Recreacional Un Sol para Todos del municipio de Chachagüí, y las cuales se abrirán el próximo 12 de febrero con el desarrollo de la válida departamental de ciclomontañismo que tendrá este epicentro. Para el 12 de febrero, conjuntamente con la liga de ciclomontañismo, está programada la primera válida departamental aquí en el Centro Recreacional, un evento clasificatorio, un evento nacional, que se ha programado por parte de la alianza estratégica entre caja de compensación familiar de Nariño y liga de ciclomontañismo. El Centro Recreacional, bajo la coordinación de Álvaro Portilla y su equipo de colaboradores, tiene todo previsto para desarrollar el primer evento deportivo del año, al igual que otras actividades como el fútbol en categoría veteranos. Prácticamente el torneo de veteranos en la categoría 40 y 50 años entró a sus fases sencillas, la verdad un buen nivel de competencia por parte de los equipos que han tomado parte en este torneo, y eso ha permitido que de una u otra forma se vuelva un espectáculo. De igual manera, la pista internacional María Alejandra Portilla abrirá sus puertas el próximo mes de febrero y se aspira a que se desarrollen importantes eventos en la modalidad del kartismo y la moto velocidad. Como lo manifestó el señor director, prácticamente en el mes de febrero se vuelve a habilitar la pista de karts, ya con las adecuaciones y con la remodelación. Pretendemos que esta pista logre reunir lo más destacado del motociclismo, como también los servicios que viene prestando los días, fines de semana aquí en el centro recreacional con los karts recreativos. De igual manera, Nariño será el epicentro de una válida de carácter nacional en la modalidad de motocross en la pista del Gran Cañón, ubicada en este mismo centro recreacional. Tendríamos que conocer el calendario, pero creemos que, lógicamente, que vayan a haber eventos a nivel nacional. Ya repetimos por las nuevas condiciones de la pista, creemos que se puedan redesarrollar importantes eventos a motor aquí en el cartódromo de Confamiliar. Así, Confamiliar de Nariño, tiene previsto una gran cantidad de actividades deportivas a implementar a lo largo de esta temporada en el centro recreacional Un Sol para Todos. Hay que resaltar que, después de la excelente participación que tuvieron nuestros deportistas en la válida nacional cumplida en el interior de nuestro país el pasado fin de semana, continuará el desarrollo de las actividades y procesos deportivos dispuestos para este calendario y su presencia este fin de semana en Confamiliar Chachahui. Quiero contarle a toda la afición del motociclismo, a los deportes a motor, los deportes que reúnen la velocidad, que reúnen la parte de saltos, de motocross, que ya la Federación Colombiana de Motociclismo se encuentra precisamente en asamblea con todas las ligas afiliadas del país, 16 ligas en total, entre las cuales se está definiendo ya todo lo correspondiente al Código Deportivo y Disciplinario de Vigencia 2023. Todas las garantías están brindadas para que los deportistas se brinden de lleno en lo concerniente a esta cita departamental del mountain bike y de igual manera la invitación para que los aficionados vivan también un gran espectáculo aplaudiendo y motivando a los exponentes de esta modalidad este domingo en punto de las 8 de la mañana en el centro recreacional de Confamiliar en Chachahui. El respectivo calendario en todas y cada una de las modalidades, tanto en velocidad como en motocross, en duro, en las ramas masculina, femenina, que nos permita ya Dios mediante a partir del mes de febrero iniciar con toda la programación deportiva extendida hasta el 31 de diciembre de la vigencia 23. Muy bien, felicitaciones a la organización y esperemos que le vaya muy bien este fin de semana a los deportistas que se congreguen en las diferentes categorías en este evento del mountain bike en el municipio veraniego de Chachahui. Hablemos de otra de las modalidades también que hace noticia, el wild bike, continuando con el tema del deporte y las bielas. El próximo 19 de febrero se desarrollará la primera cita de carácter departamental de esta disciplina que congrega a los niños menores de 7 años que se inclinan tempraneramente a la práctica del ciclismo. El próximo 19 se cumplirá la primera cita departamental de esta modalidad. Sí, muy buenas tardes, Almedo. Sí, la válida se va a desarrollar el día 19 de febrero. Tenemos dos opciones de pista en las cuales estamos mirando cuál sea la más pertinente en campo plano o siempre como se ha hecho en campo alto. Se hace inscripciones ordinarias hasta el 15 de febrero y extraordinarias hasta el 16. En próximos días se conocerá el escenario, se habla de campo alto, una de las pistas mejor ubicadas en el corregimiento de 1, pero de igual manera también las instalaciones del coliseo cubierto Sergio Antonio Urbano. La organización está por definir en estos días el epicentro para la ejecución de este evento. Todas las categorías desde los 2 años hasta los 6 estarán en competencia en esta primera gran cita a nivel del Hualbay, el ciclismo con las bicis sin pedal que reúne a los niños y las nuevas promociones y futuras estrellas del pedalismo a nivel regional. Categoría 2000, en este caso ya entró en categoría 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. Este fin de semana, el día viernes, tenemos una válida internacional, la cual es la válida nacional en Puyo, Ecuador. Vamos con el deportista José Manuel Ortega y Antonella Giraldo. Salimos el día jueves a presentar a Colombia y obviamente a nuestro club y a Nariño. Sí les hago la invitación para que todos sumen a este bonito evento, lo cual es algo recreativo y también competitivo a la vez, ya que se va a premiar a todos los niños con medallas, trofeos, refrigerios y inflables vamos a tener para que los niños disfruten también de este bonito evento. La invitación para que se inscriban todos a esta primera cita, el próximo 19 de febrero en nuestra capital. Terminan así los deportes. Después de la pausa, ustedes continúan con más CDC Noticias. ¡Gracias! 315-546-0131 Recuerde enviar sus datos personales, ajustando el soporte de la transacción, para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua, Y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392-721-8419, oficina Centro, Carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696, oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HB, la señal que estabas esperando. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva, mango, piña y fresa. Solareta. D.F., especialistas en belleza, ofrecemos para usted servicios con los más altos estándares de calidad, cortes para dama y caballero, tintes, queratinas, manicure y pedicure. Contamos con depilación, maquillaje, lifting de pestañas, microblading de cejas. Visítenos en la carrera 25, número 2127, Barrio Centro, WhatsApp 310-897-7674 y denos el gusto de atenderlos. Especialistas en belleza, D.F., D.F., Juntos para ese mood que siempre has querido. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto, efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Pasto hay un lugar creado para ti. Se promedio Spa. Danos el gusto de cuidarte y consentirte para que siempre luzcas bien. Contamos con una gama amplia de tratamientos faciales, corporales y de relajación, como limpieza facial, plasma rico en plaquetas, aplicación de ácido hialurónico, tratamientos de reducción, día de spa, depilación láser, hidrocolonterapia, entre otros. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1961, Barrio Palermo. Teléfono 300-789-2201. Se promedio Spa, te consiente. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la información de la cultura regional y nacional aquí en CNC Noticias. Arranco contándoles que el Teatro Chagra de la ciudad de Ipiales presenta este 10 y 11 de febrero en las instalaciones de Alep Teatro la obra denominada La Casa de Socorro García. Una obra de teatro que ficciona los lamentables hechos ocurridos en el mes de agosto del año 2020 en el municipio de San Maniego, en Nariño, será presentada este 10 y 11 de febrero en las instalaciones de Alep Teatro. Un trabajo realizado por el grupo La Chagra de la ciudad de Ipiales. Se trata de La Casa de Socorro García. Yo tuve la fortuna de hablar con dos de las madres de los muchachos que estuvieron presentes en la vereda de Santa Catalina ese día. Por supuesto, los testimonios son absolutamente desgarradores. Digamos que la obra está basada sobre estos hechos. No se escribe literalmente la vida de estos muchachos. Nosotros estamos ficcionando un poco lo que ocurrió ahí, por supuesto, tomando como punto de referencia y la verdad absoluta de que esto fue una masacre y de que ocurrió en ese momento y en ese preciso y en ese instante. Pero la obra ficción sobre las realidades y los momentos que atravesaban cada uno de estos, de los ocho jóvenes que fueron asesinados en la vereda de Santa Catalina en San Maniego. Ángela Verdugo, integrante del grupo de teatro La Chagra, se ha llamado a la ciudadanía a apoyar procesos de formación, no solo en Pasto, sino también en otros municipios de Nariño. Los municipios del departamento de Nariño nos hemos retroalimentado muchísimo de la movida teatral de Pasto. Hemos aprendido mucho. Las primeras personas que se formaron estaban en Pasto, tuvieron que salir a Bogotá y demás. Y bueno, así como nosotros nos retroalimentamos de ese proceso, también nos parece bien interesante que ahora la gente de Pasto vaya a ver las apuestas que están haciendo los municipios, en este caso el municipio de Ipiales. En taquilla está en 15 mil pesos y, perdón, en preventa está en 15 mil pesos y el día de taquilla está en 20 mil pesos. Si ustedes quieren hacer la reserva de las obras, pueden hacerlo al 316-291-0019, que es el número de Sebastián, y el mío que es 317-837-1231. Boletería lista con descuentos en preventa para que el público pastuso no se pierda la Casa de Socorro García, 10 y 11 de febrero en Ale Teatro. Y con 10 nuevas canciones, el cantante colombiano radicado en Canadá nos presenta su segundo álbum, ¿Qué pasará? Bueno, continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento desde Puerto Vallarta, en México. Les voy a presentar a un gran amigo colombiano, vive en Canadá, pero pues está de vacaciones y lo cogimos en esas en vacaciones y nos viene a presentar su nuevo trabajo musical. Pues, Cristian de la Luna, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí poder acompañarlos aún desde las vacaciones. Qué rico, bueno, hablemos un poquito de lo que te vienes a presentar, 10 nuevas canciones también, Cris, ¿Con qué pasará? Sí, bueno, es un álbum que habla de muchos temas, pero que está conectado todo, ¿No? Con el tema de la identidad, con el tema de esa latinidad, ¿No? Que quiero exponer, ¿No? Esa mezcla de latinidad que quiero exponer. Y bueno, estoy muy contento de haber podido grabarlo una gran parte del álbum. Se grabó aquí en México, en Ciudad de México, y la otra parte la hicimos en Canadá, con productores mexicanos y canadiense, y bueno, pues deseando que la gente lo escuche y que les guste mucho. ¿Qué temas vamos a escuchar, Cris? Bueno, pues yo los invito, hay una canción en particular, bueno, todas son mis favoritas para qué decirles, pero hay un tema en particular que concluye, o le agrega al título del álbum, que se llama Cuando seamos luz, es una canción, una canción así que se coló dentro de las últimas, en los últimos días de la, cuando escogíamos las canciones, llegó esta canción y ¡Bum! ¿No? Tuvimos que incluirla dentro del, dentro de las canciones porque nos gustó mucho. ¿Cómo, cómo sabemos más de Cris en las redes sociales? Bueno, muy fácil, muy fácil, solamente no le pongan H a Cris, solamente déjenlo así como lo escribimos en casa, ¿no? Cristian, rayita abajo de la luna, Vela, rayita abajo para Instagram, Cristian de la luna Music, Music, M-U-S-I-C. Me regaló una canción A la entradita en enero Como un espasmo de sol Que atravesó el aguacero Y de esta manera, queridos televidentes, hemos llegado al final de las noticias de la cultura regional aquí en CNC Noticias. Para todos ustedes, una excelente noche. Yo los espero mañana con más información. Chao. Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNC Noticias, emisión central. A todos muchas gracias, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!